Ahora viene lo mejor. Toda mi adolescencia nunca le pude hablar ni a una sola chica. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Por qué me guiñas un ojo? No. Yo soy Ramón. Cecilia. En el colegio todos nos reíamos de Nacho, y ahora que es músico de repente es canchero. Es de otro planeta este pibe. Traje esto. ¿Pero sos músico ahora? No, voy a decir que soy músico. Está vacío. ¿Qué música tocan? No sé qué decir. Sí, total, me pasa lo mismo. Yo soy la manager de ellos. Sí, es la manager. Les conseguí su primera fecha. ¿Cómo? Bienvenidos al mundo de la música. Nosotros no somos músicos. ¿Quién es músico hoy en día? Ojo, no está mal lo que dice. Vamos a tener una banda y vamos a ser famosos. Yo no quiero ser famoso. Sí que querés. Vamos a buscar tutoriales y vamos a aprender a tocar. ¿Cómo hacían los músicos para componer? Yo no estoy teniendo alucinaciones. Yo tampoco. Se llaman los débiles mentales. Me parece que es muy ofensivo ese nombre. Quizás no sepan tocar un instrumento. Quizás no sean tan agradables a la vista. Ramón. Ramón. Pero el mundo tiene que conocerlos. Tenemos que ser discretos. Pero vale que tengas una banda de verdad, ¿eh? La tengo. Esto es una locura. ¿Qué carajo pasa? Desde que sos músico estás re malo. ¿Qué es tan mal de la cabeza? Cancela la fecha. Esta banda se terminó. ¿Qué? Very, very fair. Siempre que haces algo así todo termina mal. ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¿Porno? ¿Helado? Siempre que irte de ese lado. ¡Corre!